Música Estamos aquí reunidos con nuestra cadena de valor para compartir buenas prácticas en sustentabilidad y delinear un plan para el futuro en cuanto a cómo trabajar juntos para ir encaminados e impulsar acciones que construyan un mundo mejor. Nosotros en BIMBEV tenemos nuestros retos globales que hasta 2025 para Circular Economy queremos lograr uno de los dos. Uno, tener nuestras bebidas en materiales retornables. O dos, para lo que no esté en material retornable que esté en material que es hecho en su mayoría de contenido reciclado. Es un reto duro, grande, difícil, pero creemos ser factibles. Lo que estamos haciendo es intentar disminuir la complejidad de este problema en algo que sea actionable, o sea que podemos controlar y tener una acción más inmediata. Música Música Lo más importante es abrir el diálogo, un diálogo de dos vías que no todo el mundo lo tiene con su cadena de valor y es muy importante trabajar en esas dos vías, no solo como de cliente a proveedor, pero también de proveedor a cliente que podemos compartir prácticas. No importa el tamaño de la empresa, lo importante es cómo puedes contribuir no nada más a tu crecimiento económico, pero también a la parte mental y a ese desarrollo de las comunidades. Música